Hola a todos gente, bienvenidos una vez más al canal y a otro video de tantos que voy haciendo ahora En este video quería mostrarles como encontrar los Omni Chips Aquí nos dice objetivos adicionales de Omni Espada, completa misiones de temporada Son 20 de 19 y así van abriendo de poco Aquí nos dice reúne Omni Chips en el clarín y en los molinos Nosotros vamos a ir a los molinos a conseguir los 3 chips Y luego en otro video voy a tener que hacer el del clarín Así que bueno amigos comencemos con el video Ahora estoy usando la skin de la Roca Johnson pero el estilo de la armadura colorida En el video anterior utilicé la negra Bueno y antes de empezar con el video les pido que por favor se suscriban y le den like al video Y a los demás que estén en el canal Y bueno comencemos Ya va a empezar la partida Y comenzaremos con la misión Ya nos estamos conectando al servidor Y ya nos vemos en el video Y ya nos vemos en el video Como siempre les digo chicos Les damos gracias al conductor El chofer del autobús Y bueno ahí vemos donde están los molinos Donde estoy marcando Vamos a ir Vamos a tratar de conseguir los 3 Omni Chips Y con eso daremos por finalizado Esa misión De la Omni Espada Bueno a medida que se vayan acercando al lugar indicado Que nos dice donde recolectar, reunir más que todo los 3 Omni Chips Al estar llegando si se pueden fijar en el mapa La parte superior derecha De nuestra pantalla O dispositivo Ahí nos muestra Unos Símbolos Símbolos Como Cuadrados Miren Aquí hay uno Aterrice aquí En el En el Sexto Molino Y ahora me voy a alargar el Metirolesa Y atarramos el primero Segundo Y tercero Muy bien Y con esto Damos por hecho El video Y cumplida la misión De la Omni Omni Chips En los Molinos Bueno Les agradezco mucho Por el apoyo Y les recuerdo Como siempre Si no estas suscripto Que esperas Para suscribirte Se los agradecería mucho Así vamos a crecer Y si tienen canal También por supuesto Me voy a suscribir Al de ustedes Y los apoyaré Siempre Mi idea Como Para que Para jugar juntos Si algún día quieren jugar Conmigo Es htomasb Me van a Enviar A ese idea Lo solicito de amistad Y con gusto Les aceptaré Así que bueno Lo dejamos hasta aquí nomás Y hasta el próximo video Muchas gracias Chau chau